El viernes 20 de septiembre en las instalaciones del Domo del Mercado se situó la Feria Diferente, lugar en el que se repartieron diversos apoyos y servicios a favor de la comunidad de Valparaíso. Desde el 2016 nace este programa de las ferias diferentes, poca necesidad de traer los servicios que el gobierno del estado ofrece y brinda a toda la comunidad. Hay muchas personas de estas comunidades, de los municipios que no pueden acceder y no pueden llegar hasta la capital por la lejanía o por las complicaciones. Es por eso que recibimos la invitación del señor gobernador Alejandro Tello y por parte también de la doctora Cristina Rodríguez de Tello. Y nos brinda esta encomienda, una encomienda muy bonita de dar el servicio a todas las comunidades, municipios, pueblos para hacer llegar a estos servicios y quisiéramos que los aprovechara. Un dato importante ya es lo mencionado a mi compañero René, ahorita se entregaron 22 bicicletas, los niños se las están recibiendo, recorrieran alrededor de 3 a 5 kilómetros diariamente para llegar a su escuela. La verdad es una buena para estos niños, que los disfruten, que los aprovechen y que los puedan hacer llegar más lejos para estudiar y que puedan progresar. También tenemos más servicios que brindan y agradezco también a todos mis compañeros funcionarios que están otorgando este servicio en los diferentes módulos. Es un grupo multidisciplinario, quisiéramos que sí los aprovechara. Me agradecemos también que la verdad esta feria ha sido muy concurrida y pues gracias a todos por su presencia. El municipio de Valparaíso es muy grande, la verdad, y pues la gran afluencia que también tenemos ahorita, sí se los agradecemos tanto a todos ustedes. La verdad es que por último sí quisiera comentarles que queremos seguir trabajando juntos, avanzando juntos y que cuenta con todo el apoyo del señor gobernador. Por último pues, trabajemos pues en familia con amor, les agradezco a todos que estén aquí en su presencia y que los invito, los invito muy cordialmente a que vayan a estos módulos por favor. Muchas gracias a todos, tengan un buen día. Gracias.